¡Dale, primo! ¡Dale, primo! ¡Dale, primo! ¡Dale, Julio! ¡Uy! Se cambió la memoria a grabar con la otra memoria. ¡Que te enfrentará mi hermano Cristian! ¡A la porca! ¡No! Es que está soltado con el pelote. Sí, le decí que... Un amigo mío que me metiste a esa hueá. Bueno, corté una batalla y después la otra. ¡Fuerte, bastardo! ¡Termina, Cristian! ¡Fato, vos, pato! Yeah, 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 motivación, gente. Yeah, yeah, yeah. ¿Y cómo dicen? 3, 2, 1, tiempo. Tiro rimas pa' que le plazcan, nunca van por plata. Se nota que este loco no es de eterno infierno sin corbata. ¿Qué se siente? Que te hayáis metido por el rap, solo por el nombre de Kufraka. ¿De qué me estáis hablando? Un estilo al consuelo. No soy Kufraka, hermano. Ya me corté todo el pelo. A ver qué pasa si yo rompo el vida. Habláis de la corbata porque soy el lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street, pero hago lo que plazca. Normal que yo mate a este loco, más ratón te lo mata. Si sabemos que te metiste en el rap por portas y por ratas. Porta, ¿qué te importa vos, saco wea? Mira cómo hoy día yo ya rompo la pelea. Porque yo tiro todo mi hardcore, habláis de Porta. Yo fui de portavoz. No, no es que me importa, saco wea. Tíralo. Sino que soy rapero y este importa, la idea es que crea. No sé si este se metió en el barco, en el agua, pero sube la marea. Pero mira, mi hermano, yo quito todo el freno. Sube la marea, te mareas, bienvenido al pleno. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Habláis de lo importado porque tú eres un tarado contra mi nivel chileno. ¿Tu nivel chileno? Bah, weón, no metís ni miedo. Si sabemos que este loco se arremete dentro del juego. Claro que me subió la marea en pleno. Podría buscar pokémones nuevos. ¿A dónde se lo viste? Me contan te chistes. Simplemente, hermano, ya te cuento, tú perdiste. Habláis de miedo, pero no lo niego. Porque hoy día yo te pego el miedo, lo tení desde que naciste. Nah, me tocó rapear con raperos malos. Le pego unos palos, me cuentan un chiste. No, no es que este loco lo intervalo. Yo ya se lo aclaro. El camino contra los toros te apuesto que existen pistes. La hueá mala, a ver, ¿qué es lo que hoy te impresiona? Habláis de toros, yo de coro, bienvenido a Pamplona. Porque hoy día es la tráquea y tú estáis más hueón que los que apoyan la taulomaquia. Nah, pero ahora te hueveo. Si vos hablaste de Pamploma, los españoles se notan puros videos. Que se mete conmigo, no lo recreo. Confa, normal que remete, te metes sin... Última. Hay días, yo despego. Quieres rapear la batalla, me la llevo. ¿Qué es lo que paso? Ya te atropello. Habláis de toros, el rojo lo tienes en tu piel. ¡Tiempo! Y en el pelo también. Y en naranjo, bueno, este es el rojo. Cabros, abran espacio para la luz, weón. Ya cabros, apañen todos con la desvibración del jurado. En 3, 2, 1... ¡Pasa Cristian!